Bienvenidos amigos a esta nueva sección de Escuela de Grappling en la que analizaré combates de los mejores grapplers del mundo. Y qué mejor combate para empezar, que el superfight entre el americano y el que muchos consideran ya el mejor de toda la historia, Gordon de King Ryan, que tiene más oro escondido que el Capitán Flynn, que se enfrentó al varias veces campeón del mundo y del ADCC, la leyenda de Brasil, André Galvao. Y que alguien le diga a este señor que deje de tomar vitaminas porque acabará poniéndose verde. Suerte que no hay controles de doping en el ADCC porque revienta todas las máquinas. Y para los que no estéis suscritos a la prensa rosa del Jiu Jitsu, que sepáis que este combate tenía un interés especial. Hace poco más de un año, Ryan y Galvao tuvieron un encontronazo que quedó grabado por las cámaras. Lo cual le daba un aliciente especial a esta rivalidad que iba a resolverse con este superfight. Así que vamos a ello. Suelo empezar el combate, Galvao intenta igualar el marcador de guantazos. El árbitro tiene que intervenir para decirle que los guantazos o antes o después de la pelea. Curioso este del Jiu Jitsu. Galvao comienza su ataque con un double leg con el que derriba a Ryan. Hay que tener en cuenta que no hay puntos durante los 10 primeros minutos. Gordon pone los ganchos detrás de los tobillos de Galvao, impidiendo así que retroceda. Lo cual le permite coger una pierna y entrar al Ashi Garami recto. Cuando Galvao gira para escapar, Gordon Ryan busca el rasgado de rodilla y el heel hook exterior. La misma técnica que usó para ganar un match del ADCC en 11 segundos. Galvao consigue crear interferencias con la pierna secundaria y finalmente libera la rodilla. Pero le dura poco la alegría porque Gordon Ryan vuelve a atacar las piernas haciendo uso de una de sus entradas favoritas con el gancho de mariposa. Usa el Ashi Garami para derribar a Galvao y sigue controlando la pierna para venir arriba y atacar la espalda. Con un precioso barrido lleva a Galvao al tatami, pero Galvao es rápido al girar y cuela el gancho de mariposa para elevar a Ryan y recuperar la guardia. La batalla por pasar la guardia se extiende durante varios minutos. Durante todo este tiempo Ryan hace lo posible para mantener su peso encima de Galvao. En las peleas de 20 minutos la fatiga es un factor importante y tener que estar levantando a un maromo de 100 kilos continuamente acaba pasando factura. A los 5 minutos exactos desde que Ryan vino arriba parece que Galvao empieza a flaquear y pone la espalda plana en el tatami. La posición que Gordon estaba esperando para abrazarle con el crossface. Galvao cierra el lockdown. Pero para poder usar el lockdown efectivamente se necesita tener un underhook en el lado cercano o en la pierna contraria. Si no conseguís elevar al oponente solo es cuestión de tiempo hasta que saque la pierna. Ryan usa el empeine de la pierna izquierda para empujar en el muslo de Galvao mientras con el crossface hace su vida miserable. Pasa la guardia pero le dura poco porque el brasileño consigue ganar espacio, hace la gamba y recupera un gancho. Cabe destacar el magnífico grip que está usando Gordon Ryan rodeando el torso de Galvao impidiendo que venga arriba y neutralizando la esgrima. Y a menos de un minuto de que entre en los puntos la presión de Ryan es demasiada y simplemente usando su peso y manteniendo una buena base con las manos en el tatami consigue pasar la guardia del brasileño directamente a la montada menos un cuarto. Parece que 8 minutos de presión continua y asfixiante ha dado sus frutos para Ryan. Pocos segundos después de que entre en los puntos Galvao hace la gamba para intentar empujar la rodilla y Gordon aprovecha ese momento para cambiar el agarre y coger el cinturón de seguridad. Galvao evita que Gordon ponga los ganchos pero finalmente Gordon le da la vuelta y cierra el triángulo en el cuerpo. Ryan que es un maestro de la espalda cambia el control de muñeca de mano lo cual facilita bajar el brazo de Galvao y dejarlo atrapado dentro del triángulo. Hay que dar mucho crédito al brasileño que con un brazo menos consigue defender durante más de 3 minutos pero finalmente Gordon Ryan consigue pasar una mano por debajo del mentón de André Galvao y los trangula con un mataleón que pone fin a una de las rivalidades más interesantes de la historia del grappling. Al finalizar la pelea Gordon Ryan tuvo unas bonitas palabras para su exarche enemigo André Galvao Por el otro lado André Galvao puso excusas sobre lesiones, decía que quizá no debería haber luchado y aunque sea verdad, sinceramente nunca queda bien. De todas formas hay que decir que Galvao es un grande, sí que es cierto que la edad no perdona pero la dominancia de Gordon Ryan fue absoluta en este combate y en todo el ADCC y teniendo en cuenta que tiene 27 años es difícil negar que podemos estar ante el mejor grappler de todos los tiempos. Destroza el botón de like, suscríbete al canal y dale a la campanilla para no perderte ningún vídeo.